Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos Sabes que es imposible dividir en todos los pasos Y repartir el camino sin separar nuestros labios Y repartir el camino sin separar nuestros labios Volverás a amanecer donde enlazaran otros brazos Vivirás, amaneceres, está la luz en tu cuarto Arrumbarán mis recuerdos como si arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidará mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos justos Como si le dice el beso, quien se queda con lo amado Más que caminos corrientes, nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor, ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que te dejé marcado Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios Volverás a amanecer donde enlazaran otros brazos Vivirás, amaneceres, está la luz en tu cuarto Arrumbarán mis recuerdos como si arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidará mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos justos Arrumbarán mis labios Arrumbarán mis labios Arrumbarán mis labios Alcanza de mi besos justos Sacrarán mi labios Arrumbarán mis labios Arrumbarán mis recuerdos Como si arrumban los costos Pero por más que lo intentes, ya no olvidará mi labios Tus besos eternamente Tai Ya serán besos justos Un beso, un beso Ay, que bien